Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Bolsa desde el inicio. En esta ocasión vamos a ver un vídeo un poco diferente. Os voy a enseñar hoy cómo podemos poner en nuestro Excel, donde tenemos nuestra cartera de valores, las cotizaciones para que se nos actualicen de forma automática. Y es completamente gratuito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y buscar Infobolsa SP500. En este caso vamos a hacer el ejemplo con las cotizaciones de los valores del SP500. Vamos a abrir la página de Infobolsa y nos vamos a copiar el enlace, la URL. Me la copio. Una vez que tenemos el enlace copiado, vamos a ir a Excel. Yo me he creado aquí un Excel y vamos a ir al apartado que pone Datos. Pinchamos en Datos y veis que aquí a la izquierda pone Obtener datos externos. Yo tengo la versión de Excel de 2016. Vosotros, si tenéis de otro año, debería saliros algo similar. Pinchamos en Obtener datos externos y vamos a Desde la web. Hacemos clic y vemos que se nos abre esta ventanita. Y en la parte de arriba pone Dirección. Vale, pues a mí por defecto me sale una dirección de BIN. La vamos a borrar y vamos a pegar la dirección que os había mandado copiar antes de Infobolsa. Nos la pegamos y le damos a ir. Esperamos un poco. Puede que os salga un error de script como a mí, pero le dais a que sí y ya está. Vale, no tiene más misterio. Vale, vamos a ver que aquí se nos va a cargar la página de Infobolsa. Bajamos un poco hacia abajo y vemos que aquí ya nos aparecen las cotizaciones de las compañías. ¿Veis? 3M, por ejemplo. Y justo encima nos sale un recuadrito con una flechita naranja. Pues ahí es donde tenemos que hacer clic para que nos cargue la tabla. Hacemos clic. ¿Veis que se nos ha puesto el check de que se nos ha seleccionado? Y ahora le damos a Importar para que se nos importen los datos. Vale, os saldrá este mensaje de donde desea situar los datos y lo aceptamos. Bueno, esto puede tardar un poquito. Se están cargando los datos. Y veis que ya lo tenemos. Automáticamente se nos han pasado aquí las 500 empresas del SP500 con la columna de cotizaciones y también otras columnas que no nos interesan tanto, que son las variaciones que ha tenido. Realmente la que nos interesa es esta, que son las cotizaciones. Y ahora, ¿cómo podríamos automatizarlo en nuestra cartera? Bueno, pues aquí me he inventado una pequeña tablita, ¿no? Vamos a suponer que en la cartera tenemos acciones de Apple y aquí tendremos que poner la cotización. Para que se nos asigne automáticamente tendremos que poner Igual. Vamos a nuestra página donde tenemos las cotizaciones. Buscamos Apple, que la tenemos aquí. Y hacemos clic en la cotización de Apple y le damos a Enter. ¿Vale? Automáticamente ya veis que nos la ha cogido. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que tenemos 50 acciones de Apple y el valor de mercado, por ejemplo, pues ponemos Igual a esta columna multiplicado por el precio. Y automáticamente, pues tenemos el precio al que estarían valoradas en este ejemplo imaginario nuestras 50 acciones de Apple en este momento. ¿Qué pasa? Que no se están actualizando constantemente. Bueno, pues para que se nos actualice automáticamente, lo único que tendríamos que hacer es ir aquí, en la pestaña de datos, y hacer clic aquí en Actualizar todo. Le pincháis, tardará unos segunditos, ¿vale? Pero automáticamente os cambiará la cotización. Y esto no solo lo podéis hacer en las acciones del SP500. Aquí hemos seleccionado la tabla sacada de Infobolsa, aunque también lo podéis sacar de otras páginas web. Pero bueno, a mí la que mejor me ha funcionado es Infobolsa. También lo podéis hacer con acciones del IBEX o de cualquier otro mercado que vosotros queráis. Yo al principio no sabía que este proceso se podía automatizar y tenía que actualizar manualmente el precio de las acciones de mi cartera. Pero teniendo esta opción, pues es que sinceramente es mucho mejor y te ahorra mucho tiempo. También tenéis otra opción para que se os actualice automáticamente, sin tener que venir aquí cada vez que lo queráis actualizar y hacer clic aquí en Actualizar todo, que es ir aquí a Propiedades y veis que aquí pone Actualizar cada, que si le hacéis clic, se os habilita para activar la actualización automática cada X minutos. Por ejemplo, le podéis poner que se os actualice cada 45 minutos, por poner un ejemplo, o el tiempo que vosotros queráis. Le daríais a Aceptar y ya está, automáticamente se os va a actualizar cada X tiempo. Esto lo podéis poner a vuestro gusto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad. Recordad que podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y dejar vuestro me gusta y opinión en la caja de comentarios. Un saludo.